Rector, acá hay que una explicación muy intelectual vendría a ser, porque el Instituto, el Observatorio Astronómico Feriaigra cumple 70 años y la Universidad Nacional de San Juan va a cumplir 50. ¿Qué pasó? ¿Qué legado nos dejaron? Es el legado que nos fueron dejando y la sabiduría de la sociedad sanjuanina de tratar de ir dilvanando toda esta amplia trayectoria que venían dejando los mayores en una institución nueva. Esto es un permanente devenir de acciones y que se van generando estas nuevas instituciones que son destinatarias de estas grandes instituciones más antiguas que fueron formando todo esto. Así que, como decimos, es un orgullo que tanto en aquella época una universidad norteamericana y ahora la Academia de la Ciencia China con el traído telescopio CART hayan visto no solo la pureza, la falta de contaminación de nuestro cielo, sino también la capacidad de nuestros profesionales para poder seguir trabajando en forma integrada en estos centros de grandes tecnologías e innovación con nuestros institutos de investigación. Bueno, han pasado 12 directores por esta institución, que es un orgullo, porque cada uno ha dejado un legado, un camino a seguir y seguimos. ¿Y vamos llegando al radiotelescopio? Por supuesto. En un año más yo creo que ya tendremos, si bien ha costado la pandemia de por medio, tuvimos algunos inconvenientes, pero bueno, ya las piezas están todas en la estación de altura y ya hace dos de 27 técnicos de la Academia de la Ciencia ya están trabajando en la instalación en forma comunada con nuestros técnicos. Un mensaje para la comunidad de San Juan, porque tiene que disfrutar este espacio. Por eso, la comunidad debe saber del esfuerzo del sistema, en este caso, de la ciencia y la tecnología nacional, fundamentalmente. Y siempre apostar a la educación, porque siempre lo digo, la educación es un derecho humano y fundamentalmente un derecho constitucional, porque nuestra constitución sí lo contemos, así que a defenderlo. Bueno, gracias, Rector, y a seguir festejando. Bueno, gracias.